Me voy a mirar, este sentimiento, se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja, para Hinchas de Verdad. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, aquí comienza Furia Roja TV, el programa 100% de la América para Hinchas de Verdad, 11 años al aire. Hoy, desde el Club Tequendama en Cali, una invitación que nos ha hecho Jorge Ramón La Fiera Cáceres, el técnico de Garrincha FC, goleador histórico de la América, campeón con América 79, hombre de Selección Colombia y será nuestro invitado especial hoy durante todo el programa, Jorge Ramón La Fiera Cáceres, delantero argentino. De esta manera comenzamos con Mayra Alejandra Menezes, Nelson Sánchez, con C.J.J., el Tigre Morales. Bienvenidos todos a la mejor información, la mejor noticia de la América y hay que hablar de paso de Selección Colombia. Mayra, bienvenida a Furia Roja, ¿qué tal? Hola Tigre, qué bueno estar otra vez acompañándolos a todos los televidentes que cumplidos, 8 y 30 están con nosotros. Como todos los miércoles, 8.30 pm, canal 9.31 de Telepalmar, de Claro Televisión. Bueno, el tema es América, ya hoy, día miércoles, América ha regresado de pretemporada. Ahora, yo diría que para empezar con novedades, que eso es lo que sé Mayra, que los televidentes, nuestros seguidores en redes, los hinchas quieren saber, ¿cuáles son las principales novedades de América? En ese momento una, y es Edwin Velasco, lateral izquierdo, 27 años, que se incorpora al equipo rojo como del primer refuerzo pensando en el segundo semestre. Y yo te iba a preguntar eso, porque eso iba a ser uno de los temas tendencia en las redes sociales, y es, ¿qué está pasando con los refuerzos? ¿Por qué América no se ha manifestado con los refuerzos? América no se ha manifestado con los refuerzos, Mayra, por una sola razón, presupuesto. Estaban viendo. Presupuesto, sí. Lo que el hincha quiere, y que abunda en Twitter, la cantidad de nombres grandes, esos nombres grandes no van a venir, porque esos nombres grandes tienen sueldos grandes. Entonces, no piensen en Hugo Rodallega, no piensen en Adrián Ramos, no piensen en Harlan Barrera, que hace un par de días ya arregló con Atlético Nacional. Esos nombres, hoy para América, son imposibles por la parte salarial. Y ya que hablabas de Harlan, porque había leído que venía supuestamente Harlan, y ya está, ya está concretado todo para que él firmara con América. No, no, imposible, imposible. Harlan Barrera es un hombre de 60 mil dólares al mes, y eso es imposible para un equipo como América, que en este momento no pasa por una buena situación económica. Así es, entonces... Hoy estaremos hablando de la bolsa de jugadores, de los que llegan, de los que salen, la gente está ávida de información, ya terminó el campeonato de la B, campeón Pereira, lástima, ¿no? Campeón, lástima que no quedó en Cortula, porque la mayoría, pues por regionalismo, estábamos haciendo barra al equipo Vallecaucano, pero entre los favoritos siempre iba a estar Pereira, porque ya llevaba muchos años, por su hinchada, que también ha sido muy sufrida. Hoy vamos a hablar de eso acá en Furia Roja TV, de la América primero, que es nuestro tema principal y central siempre, y la selección Colombia, porque la Copa América para nosotros inicia este sábado, 5 de la tarde, Colombia-Argentina. De esos temas vamos a hablar a continuación durante nuestra emisión deportiva, y no sin antes decir que estamos acá en Clutequendama, a nombre de Neal Televisión, en el 334-4672, Maxi Eventos Quique, el Templo de la Moda, Café Águila Roja Cálida Certificada. Estamos con todos los patrocinadores que semana a semana nos acompañan acá. Vamos a estar con Baratillo Medellín, que tiene ahora una promoción especial durante este mes de junio por ser el mes de papá, el mes del padre. Este domingo, de una vez de paso, saludamos a tu señor padre, ¿se llama? Sí, a mi papito, Marco Tulio Menezes. A don Marco Tulio Menezes, para él y para todos los padres un feliz día desde este equipo de trabajo de Furia Roja Televisión. Vamos con el invitado de una vez, Mayra. Vamos de una vez. De una vez, porque nos acompaña un goleador histórico del fútbol profesional de nuestro país, Jorge Ramón La Fiera Cáceres. ¿Qué tal, Fiera? Bienvenido. ¿Y qué opina de la América de hoy? ¿Cómo percibe, cómo siente a la América de hoy en día? Fiera, bienvenido. Estamos en Furia Roja TV. En respecto a la pregunta sobre la América, yo creo y considero de acuerdo a lo que yo analicé, evalué, en este torneo que ha finalizado, deben hacer una evaluación total general para ver cómo conformar un equipo competitivo y hacer una reestructuración total sobre la actualidad de la América. Lo que vio la fiera Cáceres de la América de Gerson González, ¿le gustó o no la parte futbolística? Bueno, como persona, es una excelente persona. Bueno, pienso que tiene que hacer una evaluación general de acuerdo al trabajo que él hizo y al trabajo que él viene haciendo anteriormente, ¿no es cierto?, en todas las categorías que trabajó con América. Yo creo que él mismo es el que tiene que hacer un análisis general y pasar un informe a la comisión directiva en cuál debe evaluar si el trabajo de él fue fundamental para la América y para estos momentos y cuál sería el recambio que debe hacer a nivel ya de competición para el próximo torneo. Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos, porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma. Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos. New Heart, Barijin, Instructores Calificados, Rumba, Skip, Petsing, Tonificación, CrossFit, Spinning, Sala de Cardio, Centro de Estética, Zona Húmeda, Alpacen Deportivo y Cafetería. Descuentos especiales para estudiantes y grupos. Visítenos en la carrera 23, número 3945, Barrio Santa Fe, Info 4416157. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Sublimas. Impresión en telas por metros. Un mundo de ideas a su alcance. Info 348-0154 300-508-3814 Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín se ha destacado por ser el almacén de todos los vallecaucanos. Sus precios increíblemente bajos. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Tenemos servicio por separado. Ah, y también si estás pensando en montar tu negocio, eres un microempresario, tenemos precios especiales para que arranques con esa idea de emprendimiento. Somos una familia. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Vente todo barato. Seguimos hablando de América, Mayra, con nuestros televidentes, nuestros seguidores en todas las redes sociales. Más de 86 mil personas nos siguen en redes y queremos compartir con ustedes, interactuar con las noticias a diario 24-7 de la América. A esta hora nos pueden escribir a arroba furiarrojatv, nuestra cuenta oficial en Twitter, y vamos interactuando, hablando con la hinchada de la América. Por ejemplo, Mayra, los temas tendencia para la oficina de América, ¿cuáles son? El tema tendencia y por ahora lo que está generando como mucha controversia es acerca de los refuerzos. ¿Qué refuerzos van a llegar hasta el momento? Decías anteriormente que solamente hay uno. Y si preguntan si hay más refuerzos hasta el momento, ¿qué nombres hay con posibilidades de que ya firme con América y esté? Buen punto. Bueno, los movimientos de América, Arquero, América está buscando el regreso de Neto Volpi, hacer un canje con Deportivo Pasto, que bajará No Vaya Pasto y Neto venga a América. América busca un lateral derecho, porque por ahora solamente está el ratón Quiñones. El lateral izquierdo ya está, que es Edwin Velasco. La pareja de centrales se va a mantener, que son Torres y Segovia. Los volantes de marca no hay cambios porque van a seguir paz y sierra. Pero los volantes creativos sí, le están buscando la posibilidad de salida. Bueno, América quiere ceder el contrato, que salgan dos jugadores. Prestar, ceder a préstamo a Julián Guevara, poner a préstamo también a Jopito Álvarez, y traer un buen volante 6 y un buen volante 10. Y arriba, sin duda, Mayra, te lo vidente, en ataque, se fue Aristeguieta, y América quiere traer como refuerzo dos atacantes para el segundo semestre. Ahora, hablando de la salida de Fernando Luis Aristeguieta, también quiere saber hasta el momento quiénes fueron los que ya les terminaron contrato. Bueno, los que se fueron, los que hemos venido diciendo en Furia Roja en las anteriores emisiones, se fue Héctor Quiñones, se fue Buitrago, Daniel Buitrago, salió también Jonathan Pérez, que es los que ya se sabía que terminaron el contrato ahora el 30 de junio. Bueno, estos jugadores igual tienen que seguir trabajando estas dos semanas que quedan del mes presente para terminar su vinculación contractual el 30 de junio, pero ya sabemos que no van a continuar con América. Otros jugadores que América tiene que ubicar en el segundo campeonato, Pluto Meneses, porque es de América pero no va a estar acá, Romir Balanta, Coco Palacios, son algunos movimientos en esa bolsa de jugadores y en esa posibilidad de que América maneja de llegada y salida de jugadores. Y hablando por ahí, veía que Jason Pinillo tampoco va a estar con América. Jason Pinillo es el arquero que es de América, América lo cedió a préstamo al Atlético Fútbol Club y va a jugar el campeonato de la primera vez. Y la situación con algunos jugadores, ¿les han hablado para renovar? De renovación. Estaba pendiente lo de Héctor Quiñones si renovan o no, pero ya con el arribo de Velasco, yo creo que ese tema quedó ahí cancelado. Quedó ese tema cancelado. Pero bueno, entonces, Mayra, hay mucho tema, mucha tela donde cortar, como ustedes lo pueden ver, mucha información de América represada, porque este programa es semanal, pero igual en las redes sociales estamos en contacto permanente con ustedes. Aquí está la segunda parte de Jorge Ramón, la fiera Cáceres, y seguimos hablando con la fiera de América. Lo que percibe Ramón, porque él ha dicho que América necesita una reestructuración total. Aquí está con ustedes la fiera Cáceres en Furia Roja TV. ¿Hizo mucho América con la nómina corta, con el equipo que tenía? Yo creo que hizo mucho porque no se podía pedir absolutamente más de lo que ya conocimos y vimos los jugadores de la cantera del América. Yo creo que hay que hacer unas incorporaciones importantes para poder tener un equipo competitivo y tener unos jugadores de jerarquía. La base es importante de que él mismo debe hacer un análisis general y ver qué jugadores necesita para el América poder competir en el próximo torneo. Usted habla fiera de incorporaciones importantes. ¿En qué posición necesita América reforzar? Bueno, de acuerdo a lo que yo vi, creo que tienen que tener un portero sin desmeritar lo que en este momento tiene. un portero que tenga voz de mando en la línea defensiva, un central, vi que no tienen un líder, tiene que traer un volante también líder y deben traer un volante 10 y un 9 que sean líderes líderes para que puedan manejar las tres líneas que son importantes y el equilibrio del equipo que es la columna vertebral de cualquier equipo. Siempre ahora hablamos en este fútbol de hoy que el delantero tiene que estar bien acompañado o tener buenos extremos que lo surtan o un buen volante 10 que lo deje claro de gol. Pero el doctor Mau, que lleva viviendo fútbol en Colombia como 45 años, él decía la fiera jugaba solo. Él se la rebuscaba, cobraba el tiro de esquina, lo cabeceaba, no necesitaba volante 10, no necesitaba que nadie lo asistiera, no necesitaba ningún pasador. La fiera hacía todo solo en el frente de ataque. Usted se defendía solo arriba. Bueno, gracias por la palabra y quiero saludarlo por intermedio de tu programa al doctor Mau y agradecerle por su palabra. Bueno, son jugadores distintos con diferentes características. Yo tenía una característica que tenía una facilidad de engancharme con los volantes y también con una facilidad de la potencia y la jerarquía que tenía para poder llegar con claridad hacia el gol. Tenía unos complementos importantes en el cual con el trabajo y el fortalecimiento de todos mis compañeros creo que pude triunfar en el fútbol colombiano y demostrar todas las capacidades como goleador. En sí, teníamos compañeros como Álvaro Muñoz Castro, como Plá, Gilberto Cuero, Plá, en fin. Y después lo tuve a Crispin Bersa. Creo que fueron jugadores al Burrito González, a Jorge Olmedo también lo tuve de compañero en la América que fueron jugadores brillantes como compañero. Yo creo que toda esa camada de jugadores que en ese momento estaban en la América fueron fundamental para el rendimiento de mis personas y darle triunfo a la América. Conclusión para la fiera Cáceres, el América de hoy necesita una reestructuración total. Mi concepto tiene que hacer una reestructuración general, que armen un equipo, no pueden desaprovechar lo directivo de una hinchada tan grande que tiene el Valle y tiene la América de Cali. Y yo creo que a esa fanática de esa hinchada hay que darle las satisfacciones que ellos se lo merecen, armarle un equipo competitivo para que ellos puedan salir satisfechos de cada compromiso que juega, no solamente de local, sino de visitante. Por muchos años, Almacén Esbaratillo Medellín se ha destacado por ser el almacén de todos los vallecaucanos. Sus precios increíblemente bajos. Recibimos todas las tarjetas de crédito, tenemos servicio por separado. Ah, y también si estás pensando en montar tu negocio, eres un microempresario, tenemos precios especiales para que arranques con esa idea de emprendimiento. Somos una familia, somos Almacenes Baratillo Medellín. ¡Vete todo barato! El regalo perfecto para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda. Aprovecha. Blusa 20.900, blusa chaliz 19.900, blusa 14.900, blusa 15.900. Estos y muchos regalos más para mamá lo encuentras en el Templo de la Moda, la mejor tienda de ropa de Colombia. Recuerda, son prendas hechas por madres colombianas. Promueva jugadores de fútbol a través de video, de manera profesional. Efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte. Contáctenos ya. 3, 16, 4, 5, 6, 7, 7, 0, 7. Neal TV. New Heart, Barijin, Instructores calificados, Rumba, Skip, Patsing, Tonificación, CrossFit, Spinning, Sala de Cardio, Centro de Estética, Zona Húmeda, Al Pacen Deportivo, y Cafetería. Descuentos especiales para estudiantes y grupos. Visítenos en la Carrera 23, número 3945, Barrio Santa Fe, Info 441-6157. Los colombianos son como mi café. Águila Roja. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reír en su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Continuamos hablando de fútbol, hablando de América, que nos encanta, Canfuria Roja TV. Un feliz cumpleaños. Esta semana fue de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Juan Manuel Bataglia, el paraguas, goleador, lo alcancé a ver jugar, jugadorazo, muy completo, un delantero. Feliz cumpleaños para Nelson Sánchez. También, que sea de cumpleaños. Para Neal TV, para el gran amigo de Jaime Lorza. Que también tiene historias por contar. Tiene muchas historias. Me dicen que, me han informado que se van a unir dos, Jaime Lorza y Nelson, y va a sacar un libro. Este par de personajes. Un saludo, un abrazo fuerte a Nelson en su cumpleaños. A Bataglia, a Nelson, bueno, muchos amigos esta semana que han cumplido años, pero en especial para Nelson Sánchez, nuestro compañero de fórmula hace 11 años, y para Juan Manuel Bataglia, un saludo muy especial. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? En el Club Tequendama. Estamos acá al lado de la cancha de fútbol principal. Aquí entrena la Fiera Cáceres con su equipo, con Garrincha Fútbol Club. Los que quieran venir a ver trabajar o a entrenar con el equipo de la Fiera Cáceres con Garrincha, lo pueden hacer martes, miércoles y jueves en las tardes, de 3 a 5 y 30 la tarde, aquí en el Club Tequendama, al sur de la ciudad de Cali. Más temas, Mayra, en cuanto a tendencia. ¿Eso es lo que quieren ver el público? ¿Los refuerzos de América? Por ahora quieren saber solamente eso. ¿Qué refuerzos? Porque como han visto que América ha estado como en ese silencio, y todavía no se ha reportado con refuerzos en las redes sociales. Bueno, uno, un tema es, o una situación es lo que América busca en el mercado, y otro es lo que a América le llega como ofrecimiento. A América le ofrecieron a Leiner Escalante, un volante extremo de Atlético Junior, la verdad no tiene un buen presente, este semestre no jugó con el equipo Tiburón, y ese nombre se lo ofrecieron a la América, Escalante. Dos, ofrecieron también un volante 10 argentino, Esteban Pipino, es un volante creativo, ofensivo, que juegan a Casuso, de segunda división. Yo sé que esos nombres no le dicen mucho a la afición, pero realmente, eso es lo que está ahí sobre la mesa, eso es lo que está en la carpeta de América, hoy en día. Y pues aparte de que están en la carpeta, y en la mesa de América, están viendo también el nivel, porque de nada sirve traer a un jugador de gran nivel, y que cueste tanto, si no va a jugar, y de pronto venga, no en óptimas condiciones, pero si ven las condiciones, y el buen rendimiento en un jugador, digamos, no tan menor, de menor valor, pero sí que se le noten las ganas, y el respeto por esa institución. Con técnico colombiano, extranjero, o marciano, América necesita reforzar bien, en sus líneas, línea por línea, defensa, volante, atacante, necesita refuerzos de valía, para el segundo campeonato, ¿cómo lo va a hacer Tulio? No, no sabemos ya la parte monetaria, cómo lo irá a hacer, pero que América necesita refuerzos, de primer nivel, tripleado de categoría, sí que lo necesita. Punto de aparte, para ir con el tercer bloque, de la Fiera Cáceres, hombre, lo de Cortuluá, ya lo hemos hablado, pero hay que decir que Cortuluá, en la final empató la serie, con Pereira, ganó 2-1 de local, perdió 2-1 de visita, se fueron a penales, le fue muy mal, perdieron 3-1, Pereira campeón, pero una recomendación para Pereira, no se emocionen mucho, porque eso de nada sirve, sino, como nos pasó, como pasó en América 2012, América ganó el primer semestre de 2012, después votó las tres opciones de ascender, y de qué sirvió, de nada. No sirvió de nada, entonces es seguir trabajando constante, no de pronto subirnos, un poquito el ego, de que ganamos, de que ganaron el, el torneo, de la primera B, y es tomar las cosas, con mucha calma, y pues, aplaudirle al profesor, Mayer Candelo, por el trabajo que ha hecho. Sí, a Mayer respaldo, porque Mayer va a seguir en Cortulua, y Cravioto, bueno, en este momento goza, del dulce sabor del triunfo, con Deportivo Pereira, que anhela, en diciembre, subir a primera división. Vamos con la tercera parte, de Jorge Ramón La Fiera Cácero, nuestro invitado hoy de lujo, en Furia Roja TV, a nombre de Neal Televisión, en el 334-4672, el Templo de la Moda, igualmente, Maxi Ventos Quique, Café Águila Roja, Cálida Certificada, pues, la pinta ideal para papá, la tiene en Almacédez Baratillo, Medellín, ropa barata a la lata, vende todo barato, en sus puntos, en Belalcázar, en calle 13, sector La Luna, ahí en La Luna, ustedes pueden pagar, con todas las tarjetas, débito y crédito, en Almacédez Baratillo, Medellín. La tercera parte, de Jorge Ramón La Fiera Cácero, hablando de la América, y también, de Selección Colombia. Yo creo que, es el momento, de hacer una reestructuración total, y que traigan jugadores, de jerarquía, y la base fundamental, como le expliqué ya, tener un buen portero, dos centrales buenos, que tengan voz de mando, en el medio, que tengan dos jugadores importantes, el volante 10, y el volante 5, o el 8, y con dos delanteros, creo que, de jerarquía, la América puede tener, una base importante, después, la base de, de los jugadores locales, y de la cantera de la América, elegir lo mejor, y poder, hacer un equipo competitivo, para que, la hinchada de la América, pueda salir satisfecho, de cada compromiso, que juega en el Pascual. Fierre, le hago un cambio de frente, Selección Colombia, Copa América, este sábado, a las 5 de la tarde, Colombia Argentina, como nos ven, este nuevo proceso, con Carlos Queiroz. Bueno, creo que está siendo, un buen proceso, tengo muy buenos recuerdos, porque fui partícipe, también de un comienzo, en el para, un mundial, de la Argentina, en el año 78, que, en aquel momento, con Blagocheviri, que era el técnico, con Torrecis, y al preparado físico, se armó, se citó, alrededor de, 60 jugadores, y a donde fueron, evaluando, cada, individualmente, y cuál era, el grupo que podía, jugar a la eliminatoria, y creo que, se conformó, un equipo, bastante competitivo, no se pudo lograr, el objetivo, pero de toda forma, en este momento, están haciendo, una reestructuración, y se está viendo, con unos jugadores, que están participando, en una nueva generación, del fútbol colombiano, promueva jugadores, de fútbol, a través de video, de manera profesional, efectuamos gran cubrimiento, a los nuevos talentos, de ese deporte, contáctenos ya, 3, 16, 4, 5, 6, 7, 7, 07, Neal TV. El regalo perfecto, para mamá, lo encuentras, en el templo de la moda, aprovecha, blusa 20,900, blusa chaliz, 19,900, blusa 14,900, blusa 15,900, estos, y muchos regalos, más para mamá, lo encuentras, en el templo de la moda, la mejor tienda, de ropa, de Colombia, recuerda, son prendas, hechas, por madres colombianas, sublimas, impresión, en telas, por metros, un mundo, de ideas, a su alcance, Info, 348, 0154, 300, 508, 3814, American Furia Roja TV, recuerden que estamos todos los miércoles, 8.30 de la noche, Claro Televisión, y estamos de esa misma manera, en todas las redes sociales, la semana pasada Mayra, lo alcanzamos a comentar con Sara Zúñiga, para ella un saludo, decimos acá, que este equipo de trabajo, rechaza todo lo que sea, el tema de ofensas, de improperios, y mucho más amenazas de muerte, amenazado a Gerson González, América jugó el miércoles, y le ganó muy bien a Millonarios, y le eliminó en Bogotá 2-1, y al día siguiente, el jueves, le tocó ir a Gerson a la Sijín, a poner el denuncio, de manera oficial, por la amenaza, y al día siguiente, también el mismo jueves, le tocó salir de la ciudad, al señor Tulio Gómez y familia, les tocó irse de Cali, por amenaza, entonces amenazado el dueño del equipo, amenazado el técnico de América, increíble, cosas que rechazamos, de manera rotunda y contundente, acá en Furia Roja Televisión. Y es algo que es de opinar, y es de aconsejar a todos ustedes, los hinchas, y es que es bueno protestar, sí, pacíficamente, reunirse todos si quieren, hacer marchas, o algún tipo, algún tipo de protesta, pero que no perjudique, que no perjudique a la persona como tal, que no tenten contra la vida de él, porque aparte que es un delito, eso es un problema, que siempre se le puede llevar, es a la hinchada de la América, que lo pueden llevar a un concepto no adecuado. Me han enviado las imágenes, las fotos, los pantallazos, todo lo que escriben, de los dirigentes americanos, del técnico, hombre, protesten, como dice Mayra Alejandra, protesten, pero de manera pacífica, pacífica, queremos todos el fútbol en paz, y así no se construye la paz, y mucho menos amenazando al técnico, al dueño del equipo, no sacamos nada con eso. Así es, no sacamos nada con eso. Nada, nada, absolutamente nada. Ha dicho la fiera casa, nuestro invitado, hoy, que América necesita una reestructuración total, y habló del arquero, una pareja de centrales buena, dice la fiera Cáceres, un buen volante de marca, un 10, y un goleador. O sea, que prácticamente para la fiera, hay que traer medio equipo, para el segundo semestre. Sí, y si los hinchas lo ven, de ese concepto deportivo, es verdad, hay que restaurarlo desde el arquero, hasta yo creo que hasta que reparte agua. Además, ahora para que los hinchas de la América, y los televidentes, estemos aterrizados, en el concepto, América pasa por una situación, no es bollante, la parte económica. Entonces, América no va a tener las grandes figuras, los jugadores triple A, no, América va a traer y a tener jugadores, en el segundo semestre, en la Liga Águila número 2, acorde al presupuesto del equipo, acorde. Y otra cosa que yo quería decir, y es que, sí, América puede que le entre dinero, por los patrocinadores, o le entre dinero, por todo, por la tienda, por todo, por la marca como tal, pero, así como le entre dinero, así como usted recibe su quincena, usted sabe que usted recibe su quincena, y ahí mismo tiene que empezar a separar, para empezar a pagar aquí, aquí, y a cubrir huecos, para poder quedar saldado de deudas, con todo eso. Así, así le pasa a la América. Aquí está, desde el Club Tequendama, con el Templo de la Moda, con Café Águila Roja, calidad certificada, con Neal Televisión, y Maxi Eventos Quique, la cuarta y última parte, de nuestro invitado, de lujo, de honor esta noche, en Furia Roja TV, Jorge Ramón, La Fiera Cáceres. Es, en Barranquilla, acuñaron una frase, y es, Comeysaño es un barranquillero, que nació en Montevideo, ¿la podemos aplicar aquí? La Fiera Cáceres, un caleño que nació en Argentina. Por supuesto, soy caleño, porque juré la bandera, acá en la gobernación del Valle, con aquel gobernador, en el año 76, que fue un 9 de marzo, juré la bandera de Colombia, en la gobernación del Valle, y creo que, y aparte de eso, tengo mi señora, que es colombiana, tengo dos hijas, caleña, nacido acá, y eso es lo más importante, y tengo nietos colombianos, mi hija ya casada, tengo nietos costeños, a pesar que me duele un poquito, pero son hinchas del Junior, mis hijas, mis nietos, y yo sigo siendo hincha del América, y mi señora, que es hincha del Junior, de todas formas, yo lo llevo al corazón, a la América de Cali. Claro que sí. Sí. Fiera, un abrazo, gracias, y que disfrutemos, una linda Copa América, ojalá que la selección colombiana vaya muy bien. Y gracias a ustedes, un saludo cordial, y bueno, aprovecho esta oportunidad, para presentar, el proyecto que estoy realizando, acá en el Club Tequendama, para que el profesor, Manuel Coronel, explique el proyecto que estamos realizando, y lo traigo acá al compañero, Manuel Coronel, que le va a explicar, cuál es el proyecto que estamos realizando, acá en el Club Tequendama, con el Club Garrincha Fútbol Club, y se lo dejo acá, al compañero de trabajo, a Manuel Coronel. Gracias, Fiera, bueno, Manuel, bienvenido, estamos en Furia Roja Televisión, Manuel, ¿en qué consiste el proyecto de Garrincha, FSA, acá en el Club Tequendama, en Cali? Sí, buenas tardes, mi nombre es Manuel Coronel, yo soy trabajador de la ONG Crecer en Familia, se está haciendo un proyecto con Jorge Ramón Cáceres, jugador de mucha imagen en el fútbol colombiano, y estamos trayendo a los muchachos egresados del centro de formación ONG Crecer en Familia, por ejemplo, hay cuatro muchachos que salieron de allá en recuperación, y aquí los estamos haciendo en un plan de formación, porque son muchachos de mucho talento, de las comunas bajas de Cali, entonces vamos con esa opción y ese objetivo en la ayuda, primero con ellos como personas, y después miramos en qué torneo nos metemos, para que los vayan conociendo, y así podemos colaborarle en su parte económica algún día. Vamos cerrando nuestra emisión deportiva de Furia Roja TV, no sin antes recordar que en la Copa Colombia, ya se hizo el sorteo de la próxima fase, que se va a disputar el 31 de julio y 14 de agosto, la próxima ronda o la llave, el mata-mata es América 11 Caldas, América empezando de visita y cerrando en el Pascual Guerrero, en la Copa Águila, Copa Colombia, frente al conjunto 11 Caldas de la ciudad de Manicera, Colombia inicia la Copa América este viernes, y nosotros el primer lance es el sábado a las 5 de la tarde, Colombia frente a Argentina, a propósito los invitamos a que escuchen nuestra transmisión, con JJ Patiño, estaremos a través de Bravísima 87.5 FM, tenemos transmisión el sábado de 4 de la tarde a 7 de la noche, recuerde el dial, 87.5 FM, ahí estaremos con las incidencias, con el juego, el primer partido de Colombia en la Copa América, con varios cambios, Mayra que presenta la selección Colombia, por ejemplo, el lateral izquierdo es Tecillo, que es una novedad en la selección, él era central, ahora juega como lateral por su izquierda, el cambio de esquema de Queiroz, con el 4-3-3, y deseando que nuestros jugadores frente a Argentina, les vaya muy bien, vamos Mayra, algo que se nos quede en el tintero, en cuanto a noticias e información de América, hasta el momento, ya todo está, todo resuelto, un saludo para Sarita Zúñiga, señores, nos vamos, este equipo de trabajo de Furia Roja Televisión, regresa la próxima semana, con Mayra Alejandra Meneses, con Sara Zúñiga, con Nelson Sánchez, nuestro cumpleañero, y JJ El Tigre Morales, hoy en el Club Tequendama, invitado de lujo, Jorge Ramón, la fiera Cáceres, y nos vemos la próxima semana, aquí, la cita de cada miércoles, 8.30 PM, Telepalmar, Claro Televisión, con más invitados, más reacciones, más noticias de la América, y feliz día a los papitos, correcto, a todos los papás, un feliz día, este domingo 16 de junio, feliz día del padre, es quincena, prima, juega Colombia, es día del padre, todo, fin de semana futbolero, fin de semana, sabroso, sabroso lo que viene este fin de semana, para todos nosotros, los que somos padres, señores, muchas gracias, por la sintonía de cada semana, por seguirnos en las diferentes redes sociales, como Furia Roja TV, nos vemos el próximo miércoles, sin falta, 8.30 de la noche, feliz noche para todos, y recuerden lo más importante, Dios es primero. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja, para hinchas de verdad.